Hola niños, pues vamos a hacer algunas comparaciones Bueno, primero completemos esta pequeña sucesión 2007, 2008, 2009 y 2010 Sí, qué fácil Bueno, esta también debemos completarla Pero de 10 en 10 Y después vamos a poner el signo Menor que o mayor que 2010, 2020 2030 2040 2050 2060, aquí lo tenemos 2070, ya está escrito 2080 2090 2100 2110 Y 2120 Ya están todos los números Ahora pon pausa el video Y escribe mayor que o menor que En cada uno de los círculos Y una vez que hayas terminado Dale play y revisa conmigo Acá 2030 es mayor que 2020 Entonces sería de esta forma 2040 es mayor que 2030 Acá Igual Igual O sea, igual que el anterior 2050 es mayor que 2040 2060 mayor que 2050 Seguimos 2070 es menor que 2080 Vean que lo puedo decir de dos formas O que 2080 O que 2080 es menor que 2090 Que sería así O 2090 es mayor que 2080 ¿Verdad? Lo podemos decir de dos formas O que 2110 es menor que 2120 O 2120 es mayor que 2110 Si niños, las comparaciones son bien fáciles Recuerden, nos fijamos en el primer dígito Que es la unidad de millar En los números de cuatro dígitos Luego, si son iguales Pasamos al segundo Y después, si son iguales Pasamos al tercero En el caso de 2080 y 2090 Dos y dos son iguales Pero Dos y dos iguales Cero y cero iguales Seguimos al tercero Nueve es mayor que ocho Entonces este número es mayor que este Y así vamos, niños Poco a poco Y seguimos aprendiendo ¡Gracias!